Hola amigos, bienvenidos a tu canal de Aiva Spirit, donde vivimos para bucear y buceamos para vivir. Mi nombre es Ernesto, tengo dos pasiones en la vida. Una de ellas es la abogacía, soy abogado litigante desde hace 20 años. Y la otra es saltar al mar para volar al cielo. Buceo desde hace 12 años, soy instructor paddy con más de 600 buceos en mi bitácora. Y hoy te traigo un tema que puede ser de tu interés, y lo he titulado, ¿es peligroso bucear? Si te hicieras esta pregunta, ¿tú qué creerías? ¿Es peligroso bucear? Y yo te podré responder, sí y no. Lo sería si tú lo haces en una forma irresponsable, si contratas algún servicio con personas que no son profesionales, que se dicen ser profesionales pero no lo son. Lo sería también si tomas un curso de estos express de dos o tres horas en las playas, que te lo dan así como si aprendieras a bucear y en realidad no te están enseñando a bucear, sino nada más estás aprendiendo a echar burbujas. Y por la otra parte es que si no tienes un instructor que te enseñe correctamente cuál es la gestión del riesgo, puedes tener un problema muy grave. El ser buceador implica un aspecto no solamente físico, sino también un aspecto mental. Si tú te das cuenta, como lo lógico es, el buceo precisa de un equipo autónomo para respirar. Eso ya es bastante dificultad. Cualquier problema que se suscita debajo del agua, la tienes que resolver debajo del agua. Con la limitante de que el aire no es ilimitado el que traes en un tanque, sino te dura poco tiempo. No es como la superficie que puedes resolver problemas respirando aire ilimitadamente y no tienes una situación de tiempo que te esté presionando. Esta situación, si muchos instructores no te enseñan cómo desarrollar una conciencia, un buen juicio, no te enseñan a anticiparte a situaciones para evitar accidentes o avaluar riesgos antes de cada inmersión. Mucho menos se ocupan de transmitir los puntos mínimos de seguridad que un buceador debe tomar en cuenta en cada buceo. Otros más no se preocupan por transmitir confianza para que seas un buzo independiente. No te enseñan a planificar tus inmersiones. Todas estas deficiencias en la enseñanza lo único que generan son estrés y ansiedad en el buzo, en el buzo principiante. Lo que puede poner en riesgo tu vida y la vida de todos los demás que te acompañan en ese buceo. Lejos de hacer el buceo divertido, lo convierten en algo que el buceador no disfruta más y algunos buzos nuevos terminan dejándolo para siempre. Fíjate, he visto buzos avanzados o que se dicen avanzados que entran en pánico cuando se les inunda la máscara o que no se dieron cuenta de que se les acabó el aire y no saben qué hacer más que salirse inmediatamente del agua. Terrible error. Entonces me pregunto, ¿cómo es que lo certificaron? Están exponiendo la vida de este buzo. Fíjate, un instructor tiene la obligación de enseñarte el dominio de las habilidades que te mantendrán seguro. Debe de crear escenarios de situaciones que pueden ocurrir para que cualquier problema que se presente dentro del agua, lo resuelvas dentro del agua. Esto genera seguridad, genera confianza, genera que el buzo sepa gestionar sus propios problemas. El buceo en sí sí es muy seguro. Si aprendes a resolver situaciones y si concluyes con éxito las habilidades del curso, pero en realidad se vuelve una pesadilla si tu instructor no tiene la habilidad para crearte la conciencia, para generarte confianza y la seguridad que tú debes de tener en cada buceo. Nosotros en el curso, en los cursos que damos, manejamos unos puntos básicos que he denominado para que podamos entrar lo que es la enseñanza y transmitirle al buzo esa confianza que debe de tener y él pueda gestionar las problemáticas que pudieran llegarse a presentar. Si este buzo aprende a gestionar esas problemáticas, no va a tener ningún problema dentro del agua. Va a ser un buzo sumamente seguro, va a ser un buzo suelto, va a ser un buzo con la confiabilidad de que puede resolver cualquier problemática, pero eso lo tiene que generar tu instructor. Tu instructor tiene que darte precisamente esos escenarios, esos tips para que tú puedas aprender y ser ese buzo en el cual no te pongas tú en riesgo, porque si no lo haces con un instructor adecuado, tu vida está en riesgo, desde luego. Es muy importante que sepas elegir un instructor certificado por una agencia reconocida. Cuando menos debes de verificar esto, fíjate, debes de verificar qué instrucción tiene tu instructor. O sea, qué buzo, qué certificaciones como buzo tiene. Experiencia buceando no medida en años, sino en buceos. ¿Cuántos buceos tiene en bitácora? Certificaciones comprobables, como lo hablábamos. ¿Qué especialidades tiene? Grado de estudios. Los grados de estudios es importante. ¿Por qué? Porque eso te permite ver si él va a poderte transmitir o no correctamente lo que es la enseñanza y se va a asegurar de que tú la aprendas. Cinco, si se encuentra vigente su certificación como instructor y que lo puedas checar, que lo puedas verificar en internet. Y sexto, debe comprometerse a enseñarte y transmitir en el curso de buceo cuando menos los siguientes puntos. Planificar tus inmersiones, gestionar el riesgo del buceo, anticipación de los accidentes, practicar hasta que domines la habilidad que más te cuesta trabajo. Enseñarte el sistema de compañeros para que puedan cuidar uno del otro y tú cuides también de tu compañero. Crear escenarios bajo el agua en donde se presenten problemáticas con tu equipo, con tu persona, con todo lo que traes precisamente para que sepas resolverlo sin que entres en pánico ni tampoco tengas ansiedad. Y no certificarte solo por la presión que sienta de su alumno. Estos tips a ti te pueden ayudar precisamente para que tú sepas qué instructor te puede enseñar a bucear. Bucear no es una actividad, es una actividad de riesgo, pero no es una actividad que tenga que volverse peligrosa. No se vuelve peligrosa porque minimizas el riesgo con los instructores que sepan darte el curso de instrucción y tú aprendas correctamente cuáles son todas estas medidas de seguridad y todos estos puntos para mantener un buceo seguro y confiable. De otra forma se vuelve una pesadilla, como te lo digo, y puede ser que ni siquiera quieran continuar buceando, de que se entran en pánico, ansiedad, miedo, frustración. Eso lo debe de verificar un instructor, un buen instructor. Pues hasta aquí ha sido el tema de este día, amigos. Si te ha gustado, pues te agradezco que te suscribas y le des un like. Y pues te dejo nuestra página de internet que es www.divespirit.com.mx Nuestra página en Facebook también, Divespirit. Y mi nombre es Ernesto, yo me despido hasta la siguiente. Que tengas un excelente día.